Es hora de contar las historias más mamalonas que están en el internet Magallanes va a contar History time, story time de los puñales, los puñales Hawk Talks En esta ocasión nos tocó ir a un cumpleaños que se celebró en la calle Y ya saben, este, típico de mexicanos Cerraron la calle y pues ahí hicieron el baile a media calle Bueno, no sé si a ustedes les ha tocado que cuando se tocan la calle Pues pasa el vato que vende los algodones de azúcar Pasa el de las manzanas caramelizadas Y pues ahí como que van a hacer su dinerito, ¿no? En esta ocasión nos tocó que pasó un señor con su carrito de Hawk Dogs Pasó el señor en su carrito y pues como que dijo Aquí se ve que voy a vender chido Me voy a quedar aquí Y pues ya, o sea, estaba vendiendo en putiza No, pues ¿cuántos va a querer? ¿Cuántos sí? No, ah, sencillos, no, sí, sí, ahorita, ahorita, ahorita El señor la neta estaba en chinga vendiendo Tanto vendió que pues el señor como que decidió, decidió quedarse ahí O sea, sí, estábamos, les digo, estábamos tocando nosotros Y el señor estaba a un lado y se sentó, se quedó ahí un rato Oigan, no se saben la de dos hojas sin rumbo Me pueden complacer con esa Y pues el Ricky sí fue como de Ah, sí, este, va, dos hojas sin rumbo para el señor de los Hawk Dogs Ya saben, ya saben, los mejores Hawk Dogs con el señor de los Hawk Dogs Y pues ya, nos aventamos la de dos hojas sin rumbo Tan en confianza estaba el señor Que de un de repente hasta le arrimaron su caguamita Ah, sí, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Y pues ya, ahora el señor estaba acá bien a gusto Echando caguamita, trabajando, con musiquita Chulada, chulada Eh, total, seguimos tocando Llevábamos como unas cuatro horas más o menos Y pues ya, el señor de los Hawk Dogs ya estaba así como de ¿Guysas, si pueden tocar la del tenombo? Sí, 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 cómo no, cómo no, ahorita se le echamos nuevamente Complaciendo al señor de los Hawk Dogs El tenampa Y pues ya empezamos a tocar nosotros la rueda del tenampa y todo Les digo, neta, el señor estaba feliz Pero, creo que se pasó de feliz Porque en determinado punto Ok, gráfica Los puñales estábamos tocando Estábamos aquí todos nosotros Y el señor hagan cuenta que estaba aquí Y el carrito de los Hawk Dogs aquí Toda la fiesta estaba en este punto Básicamente Eh, el señor estaba mirando hacia donde nosotros Ahí con su carrito, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Pasó que de repente vimos al señor así Ah, pues no se le ocurrió mearse en el carrito Enfrente de todos Pero pues la gente estaba bailando Y muy bien su pedo Pero el viejo de los Hawk Dogs Estaba mirando en el carrito Entonces el pinche Ricky por el micro dice No van a querer Hawk Dogs Y toda la gente volteó a ver al señor No, pues pinches Hawk Dogs bien sazonado Chulada Bueno, moraleja No le den de tomar al de los Hawk Dogs Se ponen muy miones No sé Neta lo hubieran visto Es que el señor sí Casi volaba el viejo así para acomodarse Historia 2 Concha querida Bueno, en ese entonces los puñales ya tenían Once, doce años juntos Y por consiguiente tenían clientela muy vieja Tan vieja estaba la clientela Que en una ocasión nos invitaron a tocar a una quinceañera Y resulta que fue el contrato más largo que se había hecho alguna vez ¿Por qué? Porque es mi padre Fíjate Oscar A estas personas les tocamos hace seis años Y nos dijeron Ustedes van a tocar en los quince años de nuestra hija Y pues aquí nos tienes Bueno, hagan de cuenta que esa clientela como les digo Ya era gente que le tocábamos muy seguido Entre toda esa bola Había un viejito que siempre quería cantar Pero el viejito siempre cantaba a dúo con su hermano Me acuerdo que estábamos en la fiesta Pasa el viejito Y el chindo le dice A ver, a ver, a qué hora se va Se va a aventar usted a cantar una canción Pues no vino mi hermano el día de hoy, ¿verdad? Pero voy a cantar Concha querida En dos cuartos, por favor Y nosotros como de Por favor, échámela en En sol Concha querida ¿Por qué estás tan confundida? Concha del alma El chindo dice Güey, 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 bájenla 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 de tono Estamos Concha querida ¿Por qué estás tan confundida? Concha del alma Bájala de tono Concha querida ¿Por qué estás tan confundida? Concha del alma Ya para no hacerles el cuento más largo Yo pienso que le dimos la vuelta A toda la pinche escala cromática Y jamás Le atinamos al tono del viejito Y no salía No salía de ese verso Concha querida ¿Por qué estás tan confundida? Concha del alma Dijimos Este viejo se va a ahogar Se va a ahogar Y pues Valió madre Valió madre Ahí no acaba la historia Y bueno Pasan dos años de esa mamada Y me acuerdo que Una vez En el ensayo Pues acabamos de ensayar Y hagan de cuenta La esposa del Ricky Vendía salchipulpos Tenía un puestito Y pues ahí llegaba la gente A comprar Y la chingada ¿No? En fin Este me acuerdo que Acabamos de ensayar Y pues nos pusimos a platicar Estupideces que nos han pasado Así como yo se las estoy contando Así platicábamos Los puñales pendejadas Me acuerdo que Estábamos platicando De gente que canta mal O sea Gente que ha cantado mal Con nosotros Ahí estaba Ahí estaba Este Doña Sara Haciendo unos ensayar Y pues unas personas Que ya estaban Y pues dos platicando Pues en el argüende ¿No? Y no wey ¿Se acuerdan del gasú? No wey ¿Se acuerdan de fulano? No Y la chingada Entonces Me acuerdo que yo dije Eh ¿No se acuerdan del pinche viejito Que cantó la de concha querida? En eso Mi papá me dio un codazo Así como de ¿Qué? ¿Por qué me das un codazo? Si la neta cantaba bien culero Concha querida Y otro pinche codazo Y yo así como de Eh ¿Qué pedo? Total El Ricky como que cambió la plática De No Si Pues ya ves Hay gente que Le echa un chingo de ganas Para cantar No Ese pinche roquito Ha sido de Mi top 5 En los que han cantado más culero Y mi papá fue como de Oye Es que no quieres unos achipulpos Si Me como mis achipulpos Y me acuerdo que mi padre me dice Oscar Estaban atendiendo A los familiares del viejito Que cantó concha querida Por eso te estaba dando tus codazos Cabrón Pa' que no abrieras el hocico ¿A poco no los ubicaste? ¿No? Moraleja Jamás Jamás Hablen mal de sus clientes En público Aunque canten feo Vamos a la boda Bueno Para los que son nuevos en el canal No sé si les haya tocado Ver este video Ok Este video Tiene su historia En una ocasión Nos invitaron a tocar una boda Que era pues En un pueblito A las afueras de Guadalajara Y total Llegamos Llegamos a la boda Empezamos a A montarnos Pero había un DJ Y el DJ nos dijo ¿Saben qué onda? La neta El público está bien difícil Les he puesto de todo Y no se prenden Y en efecto La gente estaba Todos 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 Eran como pinches amargados Total De un de repente Vimos que llegó Un grupito Como de unas ¿Qué serán? Siete personas Y se sentaron En una mesa Que estaba A un lado del escenario Hagan de cuenta Que estas personas Llegaron Y Creo que eran Las personas Más ambientadas De la fiesta ¿Por qué? Porque fueron los primeros Que se pararon a bailar Estaban toma y toma Estaban pide y pide Canciones Y sobre todo Estaban chingue y chingue ¡Eh! Que cante la gárgola Sí La gárgola La gárgola 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 A ver Este A petición De la mesa De acá de al lado Nuestro amigo El gárgola Se va a subir A cantar No mamen El gárgola Imagínense La fusión Entre El chavita Y Jesús El metalero Así 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 El güey Era así Como Como el crossover Perfecto No pues llega El gárgola ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Cuál va a cantar? ¿O qué? No pues dijeron Lo que quieres cantar No pero pues aquí me aviento Y ya el güey como se hace Aventó la de La de tragos amargos creo Y pues hasta eso Cantó Normal Ya pues les digo La fiesta empezó a Pues agarrar color Porque neta Si estaba bien aguada En fin Ya que Ya que habíamos acabado de tocar Se nos acerca El señor que nos contrató Oigan Disculpen La verdad me da mucho gusto Que hayan venido A amenizar el evento Y todo Pero Siento que había Como un pequeño descontrol Este Los de allá Vienen con ustedes Nos quedamos así como de Eh No No son Parientes aquí De nadie de ustedes No Pensábamos que Que vinieran con ustedes Porque pues Animadores O algo así No 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 vienen con nosotros Ah Que caray Se colaron Entonces fue como de Bueno Nunca faltan los gorrones Total Ya estábamos quitando Nuestras cosas para irnos Y me acuerdo que Pues el gargola Llegó a A pedirnos una tarjeta Que onda Que onda Pues una tarjeta La neta Tiene un ambientazo Ustedes No Tocanme chingón No Si moro una tarjeta Oye ¿Por qué te dicen La gárgola? Me dicen la gárgola Por guapo Esta es una foto De la gárgola Estaba feo El hijo de la chingada Pero hasta eso Era muy buena onda Total El Ricky Le preguntó Al gárgola Oye mi gárgola Este Me acaban de decir Que se colaron A la fiesta ¿Qué pedo? Ah sí ¿Ves que te doy cuenta? Que pues veníamos acá Todos los compas ¿No? Y vimos que pues había una boda Y pues ya traíamos El pomo en la mano Y pues dijimos Vamos a la boda Y pues ya Aquí estamos Se colaron Les valió verga Moraleja Este Pues los gorrones Nunca van a faltar A una fiesta Pero pues al menos Que sean gorrones divertidos Vamos a la boda Vamos a la boda Vamos a la boda